¿Cómo aparece la piedra? La piedra me parece de lo más logrado que tiene esta inteligencia artificial. Fijate la textura del piso, sigo avanzando, mirá lo que es la madera, sigo avanzando, sigo avanzando, el vidrio con su reflejo, mirá lo que es esta textura de piedra y fijate lo que son los árboles por detrás. Hola, hoy estuve probando durante toda la tarde esta nueva inteligencia artificial y tratando de ver cómo aplicarla en arquitectura y te quiero contar todo lo que descubrí. Se trata de CREA, que ya hablamos la semana pasada acerca de esta parte, pero hoy te quiero hablar de esta parte. Porque esta parte es la que genera las imágenes en tiempo real, de manera interactiva, pero esta es la que las mejora. Se hizo muy famoso y seguramente has visto esto. Te habrán mostrado este sapito que se ve así horrible y cuando la pasás por la inteligencia artificial se ve impresionantemente bien. O te habrán mostrado esta torta o pastel de cumpleaños que vista así tiene muy poca resolución y en la medida en la que empezamos a acercarnos, fíjense cómo va avanzando la inteligencia artificial y va creando nuevos elementos que reemplazan a los que están abajo, pero que tienen mayor resolución. Lo mismo con este limón que lo debes haber visto 200 veces junto con el vaso de agua, que visto acá se ve de una manera y cuando le pasás a inteligencia artificial se realzan todas las texturas. Porque de eso se trata esta inteligencia artificial. Lo que hace la segunda parte es más que un upscale, un enhance. ¿Y qué es un upscale y un enhance? Digo, más que agrandar una imagen, la mejora. Lo primero que se me ocurrió fue mejorar renders. Así que fui y agarré el primer render que hice en mi vida. Este debe ser del año 1990 aproximadamente. Y le pasé la inteligencia artificial o digamos pasé este render por la inteligencia artificial. Y... La mejora no hizo que digamos, se sigues viendo feo. Correcto, se sigue viendo feo. Pero, pero, hay mejoras. Acerquémosnos un poquito, por ejemplo, a esta parte de acá. Fijate que hay plantas donde antes había una textura. Ah, mirá qué bueno. Vamos, por ejemplo, a esta parte donde antes no había nada. Y ahora hay una transparencia, hay una vida por detrás. Y te hizo el árbol sin hojas. Y me hizo el árbol sin hojas exactamente, que se ve mucho mejor que el árbol que estaba. Fijate cómo la textura también, esta textura era horrible en aquella época. O sea, el tiling era espantoso. Se logra ver medianamente mejor, digámoslo así. Más allá de que es inaceptable para un render. Empezamos a encontrar cosas, fijate por ejemplo la textura del piso. Cómo se empieza a resaltar la textura de la madera. Inclusive hasta la textura del auto, que bueno, tiene alguno que otro problema. Tiene dos manijas en la misma puerta. Tiene el espejo retrovisor puesto para atrás, qué sé yo. Sin embargo, en la totalidad hay una mejora. Lo podemos ver inclusive acá, lado a lado. Y se ve, este era el antes y este el después. Inclusive fijate en las piedras de acá abajo. Volvemos de nuevo a este botoncito. Y bajamos un poco. Fijate cómo levanta el nivel de las piedras. Lo que antes es una textura, que en la realidad quería ser pasto. Sí, terminó siendo piedra. Exactamente, terminó siendo piedra. Pero qué piedra, ¿eh? Sí, la verdad que está buena. ¿Eca más? Bueno, fijate esta parte de acá, que está rara en cuanto a la geometría. Pero, de nuevo, ¿no? Donde yo tenía una textura vegetal. Aparecen plantas, aparece un cantero. Aparece, bueno, aparecen cosas. Después tomé otra, que es del año 91, 92. Bastante fea también. Convengamos que sí, es bastante fea. Pero, fijate lo que pasa cuando avanzamos. Prestale atención a la vegetación. Fijate cómo la mejora. Mirá este árbol, mirá la palmera, mirá el ligustro, mirá esta planta que está acá. Sigo avanzando. Mirá el adrejo, una cagada. Sí, bueno, o sea, convengamos que el material original ya era muy malo. Y, de nuevo, tiene problemas con el tiling. Pero, identifica un patrón y trata de repetirlo. Sí, ponela, a ver, seguí avanzando. Bueno, fijate las nubes. Fijate cómo le empiezo a dar mayor detalle a las nubes. Todo aquello que tenga que ver con texturas. Mirá cómo la teja pizarra era, en realidad. O teja, no sé qué. Pero la cuestión es que tiene mayor textura. La madera, más allá de que le cambia el color, también le agrega textura. Hasta el vehículo, que era un vehículo bastante viejo, lo moderniza un poquito. Y esto más abajo, fijate lo que es el césped, cuando originalmente el césped era ni más ni menos que un plano verde. Ahora, bueno, el césped tiene una textura, etc. Sí, profe, pero sigue siendo una cagada. Sí, yo te entiendo hacia dónde vas, pero mirá hacia dónde yo voy. Mirá este otro. Este es del año 95. Y es un concurso. Y préstale atención, nada más que a la piedra. Vamos a arrancar acá. ¿Y qué es? Es una terraza con un volumen de piedra ahí atrás, un basamento de piedra. Sí, pero está buena esta piedra. Sí, digamos, para la época está bastante buena. Convengamos que esto es del año 1995. O sea, es un render que tiene ya 29 años. Pero fíjate lo que pasa en cuanto empiezo a avanzar con el modelo que hizo la inteligencia artificial. Tenemos cosas buenas, por un lado, y cosas no tan buenas, por otro lado. Por un lado, este árbol pasa a ser un árbol con mucha más presencia, mucho más real que lo que era antes. Fíjate lo que era antes. Era un conjunto de píxeles desparramados. Correcto. Correcto. En cambio, ahora es un árbol. Pero, fíjate, la montaña que teníamos ahí arriba me la transformó ahora en una serie de ventanas, lo que hace pensar que acá hay arquitectura que no la había. Pero préstale atención a las piedras. Fíjate lo que son las piedras. Son impresionantes. Mirá el volumen, cómo va cambiando. En la medida en la que vamos avanzando y vamos reemplazando la vieja imagen por la imagen procesada por la inteligencia artificial, hay una sustancial mejora en todo aquello que sea vegetación y texturas. Porque préstale atención también a la textura de la madera. La textura de la madera, si bien antes existía, ahora tiene un realce, es diferente, no se nota tanto el tile como se notaba antes. Entonces, mirá la textura de acá arriba, mirá las hojas en primer plano. Sí, pero ese vidrio no tiene reflejo. Bueno, es que esto no hace magia. O sea, no es una inteligencia artificial que te vaya a crear el reflejo si el reflejo no está. Porque, por ejemplo, como veíamos en esta, el reflejo ya estaba en la imagen original. Estaba ahí, estaba acá y lo que hace la inteligencia artificial es ponerlo de manifiesto, pero no crea nuevos reflejos. El reflejo del vaso, por ejemplo, acá ya existía y te lo pone de manifiesto con mucha mayor vehemencia. Pero, insisto, no hace magia. Fíjate, por ejemplo, este otro render, que era el render de una iglesia. Este era el render original. Y no hay mucha textura para trabajar. En la cubierta, por ahí, tenemos un poco de textura. Pero el piso no tiene textura. La madera de los bancos no tiene textura. No hay mucho para hacer. Vamos a ver qué hace la inteligencia artificial en este caso. Nos vamos acercando y fíjate cómo levanta todo lo que es la textura de la cubierta. También ha cambiado radicalmente todos los vitró que estaban ahí atrás. Y le ha puesto vitró como la gente y no la textura esa pedorra que tenía. Sí, y te puso la luz que entra también. Sí, la luz que entra en realidad ya estaba. Solamente que acá le da un poquito más de definición para que se vea. Y fíjate que no cambia la arquitectura. No la cambia. Tiene eventualmente la posibilidad de cambiarla. Si bajamos acá, fíjate que tenemos lo que se llama el Resemblance Strength. Que no es ni más ni menos que el poder de semejanza que tiene con lo original. Ya enseguida vamos a hacer unas pruebas. Déjame que te lleve a este otro. Porque en este se ve bien clarito. Pero bien clarito. La diferencia que hay entre el antes y el después. Este era el antes. Este es un render que debe ser del año 96 aproximadamente por el tipo de vegetación. Esto era de un plugin que yo había comprado que se llamaba Tree Steel. Generaba esta geometría que simulaba hacer árboles. Que por aquel entonces era toda una novedad. Estaba buenísimo porque esto te arrojaba sombra y demás. Y no era un mapa pegado como normalmente había. Pero fíjate el antes, que es este, y el después. Fíjate cómo empieza. Por empezar nos va actualizando los autos. Nos van modificando las personas. Nos va modificando la textura. Fíjate la textura que teníamos antes con la textura que tenemos ahora. No digo ni que sea peor ni mejor. Pero lo va haciendo. Por ejemplo, acá esta gente que está entrando, que se ve así como media desenfocada, mal compuesta. Inmediatamente lo pone como gente que está bien, están apoyados en el árbol. Pero se ven bien. Fíjate que no toma en cuenta el texto donde decía Coffee Bar. Pasa a decir cualquier otra cosa. Eso también es para tenerlo en cuenta. Pero empezó a fijarte, por ejemplo, la textura del pavimento, que es totalmente diferente a lo que antes teníamos. No teníamos nada antes. Correcto. No teníamos nada. Y fíjate cómo toda la imagen, porque toda la imagen empieza a tener una homogeneidad. Sobre todo una homogeneidad en el color. Porque antes, acá por ejemplo, fíjate, este auto se nota que es una foto que está puesta en Photoshop probablemente. Y tiene un white balance que se lo hace ver medio azuladito. Y este otro también está medio borradito. Y este tiene un reflejito acá, el otro allá. Y este está reflejando para otro lado. Y cuando la inteligencia artificial pasa por ahí, pone todo en el mismo lugar. Pone todo en el mismo valor, digamos. Es decir, hace la imagen más homogénea. Al margen de que también la está ampliando. Porque esta imagen originalmente era de 1600 píxeles. Y ahora es de 2048 píxeles. Es decir, hay también una ampliación. Y en esa ampliación interviene la inteligencia artificial. ¡Eca más! Bueno, fíjate este, por ejemplo. Este es un render del año 90. Es el hall de un aeropuerto. Este es el render original. Se ve bastante bien. Sí, para la época se ve bastante bien. Todas estas personitas están puestas todas, absolutamente todas en Photoshop. Yo mismo me he ido al aeropuerto a sacar fotos de personas y las he puesto acá. Pero fíjate qué interesante cuando la inteligencia artificial tiene que agregar textura. O exagerar las texturas de lo que hay. Y también agrega reflejos. Porque en este caso tenemos reflejos. Es decir, los reflejos de las personas están. Pero muy probablemente la inteligencia artificial cambie a esas personas. Y por ende cambie los reflejos. Efectivamente los reflejos estos pertenecen a estas personas. Sigue sin saber escribir. Sí, sigue sin saber escribir y sin reconocer símbolos. Pero bueno, también se encuentra una homogeneidad en lo que son los white balance de todo esto. En la calidad de las imágenes. Más allá de que si yo me acerco demasiado a ese señor debe tener una cara de obro impresionante. Pero se ve mucho mejor. Así que así. ¿Y la plantita, profe? Bueno, y si nos acercamos a la plantita vamos a ver que en la plantita también tenemos una actualización bastante mejor que la que estaba. Y además, fíjate que está fuera de foco. Y no tan exagerada como estaba la que estaba puesta originalmente. Sí, profe. Nada más que esto fue lo que estuviste haciendo esta tarde. No, boludo, pará. Fíjate, me puse a ver qué pasa con un render mucho más nuevo. Por ejemplo, este es un render que debe ser del año 2010, ponerle 2015, por ahí. Y tiene la particularidad que está en muy baja resolución. Está en 1138x640. Y se ve, bueno, se ve de esta forma. Una vez que se ve todo borroso, hay textura por todos lados, pero se ve borroso. Y cuando yo lo paso por la inteligencia artificial, se ve mucho más definido que lo que se veía antes. Aunque para mi gusto, con demasiada textura y con demasiada interpretación. Fíjate, por ejemplo, estas lámparas que aparecen acá con brazos articulados, en realidad son la interpretación de una pintura de un conejo con unas ramitas de un arbolito y demás. Pero, más allá de eso, la cortina se ve muy bien, los sillones se ven muy bien, las luminarias se ven muy bien, el hormigón de la cubierta se ve más o menos, las sillas se ven muy bien, la textura del piso se ve muy bien. Es decir, todo se ve bastante, bastante bien. ¿Y tenés otra? Sí, tengo esta otra, que en realidad es un recorte de SketchUp. Es decir, esta es una pantalla de SketchUp que yo la grabé como JPG y la traje acá. Y fíjate en la medida en la que empiezo a avanzar. Ah, la vegetación se ve animal, pero fe. Claro, fíjate como el césped de la nada misma, que hay una mínima textura en SketchUp, se empieza a ver muchísimo mejor. El árbol, que también era una porquería, se empieza a ver muchísimo más definido. Y la textura del edificio, si bien esto nunca va a ser hiperrealista, porque el dibujo en sí no es hiperrealista, insisto, la inteligencia artificial no crea sobre lo que vos tenés, sino que mejora lo que vos tenés. Entonces, fíjate como la textura de la madera se ve mejor, la ventana se ve mejor, inclusive hasta pareciera haber un reflejo. No sé si es un reflejo o una transparencia, pareciera ser un reflejo. Y acá abajo, bueno, ya confunde la piedra con madera también, pone una suerte de piedra acá abajo. Esto probablemente tenga que ver con la sombra. O sea, ves la sombra esta que se ve acá, no la hace, hace que no se entienda, que la inteligencia artificial no la entienda. Por eso uno de mis consejos es no aplicar las sombras en SketchUp cuando uno está haciendo este tipo de cosas con inteligencia artificial. Seguimos avanzando, la cubierta se ve relativamente bien, ahí se comió unos tirantes. Pero de nuevo, de la nada a esta imagen, bueno, hay un cambio bastante, bastante importante. Sí, lo más importante es que es gratis. Exactamente, lo más importante es que es gratis. Te muestro unos ejemplos más y enseguida la probamos con otra cosa. Pero fíjate, por ejemplo, esta. Esta es una foto que yo descargué de internet de la Sherrick House de Louis Kahn. Y la procesé, obviamente estaba en baja resolución, y la procesé con la inteligencia artificial. Y fíjate cómo empieza a cambiar ya radicalmente la vegetación, cómo empieza a tratar de encontrar patrones, texturas. Mirá lo que es la textura de ese banco. Lógicamente llega un momento en el que la textura que venía muy bien empieza a venir bastante mal. Porque esto tiene una textura vertical y acá me pone una textura horizontal. Pero bueno, en fin, ven donde hay reflejo, me pone reflejo. Bueno, se ve bastante bien. No es en sí la Sherrick House, pero se la mostrará rápido a alguien y no sé si se da cuenta de cuáles son las diferencias entre este edificio y este edificio. Más allá de todo lo que tiene que ver con el landscape, el verde. El bosque. El bosque. Y esta me parece impresionante. Esta proviene de acá, de un modelo tridimensional, al cual yo le hice un render con la herramienta que vimos la semana pasada, la SketchUp Diffusion. Que dicho sea de paso, mucha gente me escribió diciendo, oh, profe, no es gratis, no es gratis. Es gratis. Lo que pasa es que es gratis para los usuarios registrados de SketchUp, los usuarios que tienen licencia legal. Así que todos aquellos que me dijeron, oh, profe, no es gratis, tenés una licencia trucha. Sabelo, si te la vendieron como buena, si la pagaste, te estafaron. Porque con licencias válidas funciona de forma gratuita. No tiene prueba, no tiene absolutamente nada. Anda y listo. Y ya está, te lo dije. La cuestión que con esta imagen que salió de esa maquita de SketchUp, en un video que te lo dejo abajo, si no lo viste, lo vimos la semana pasada. Yo la puse en la inteligencia artificial y empecé a mirar las diferencias. Porque esto, claro, como fue creado por inteligencia artificial, es pura textura. Todo tiene textura. El piso tiene textura. La piedra de acá es una textura. La madera de acá es una textura. Ese vidrio tiene por detrás una cortina textura. Todo, todo, absolutamente todo está texturado. No existe el color plano, básicamente, en ningún lado. Y mirá cómo empieza a cambiar, más allá de que cambia un poquito la geometría, porque no te olvides que tenemos este botoncito que enseguida lo vamos a usar. Trata de mantener al máximo lo que ve debajo, en función del valor que vos le pongas. Pero déjame que vaya avanzando. Fíjate cómo crea o imagina una especie de baranda de vidrio o un ventanal que hay ahí, con sus reflejos. Cómo hace la pérgola. Cómo aparece la piedra. La piedra me parece de lo más logrado que tiene esta inteligencia artificial. Fíjate la textura del piso. Pero sigo avanzando, mirá lo que es la madera, sigo avanzando, sigo avanzando. El vidrio con su reflejo. Mirá lo que es esta textura de piedra. Y fíjate lo que son los árboles por detrás. O sea, si te pones a pensar, esta imagen, más allá de que el modelo ha tenido su tiempo, lógicamente, la imagen esta en sí fue creada en tres minutos. Sí, y se ve bastante buenísimo, perfecto. Claro que sí, se ve muy, pero muy, muy bien. Y vamos a esta. Esta en realidad tiene una vieja historia, pero no es ni más ni menos que la interpretación de una foto mía sentada acá en este escritorio. O sea, algo así. Y le dije que era una suerte de androide y qué sé yo. Y esto me lo hizo una inteligencia artificial. Cuando yo paso este resultado por esta inteligencia artificial, fíjate la definición que empiezan a tener las cosas. O sea, acá, más allá de las texturas, empezamos a tener una complejidad de mecanismos, de conexiones, de texturas también, porque en definitiva tenemos texturas que son impresionantes. Muy, pero muy bueno. Esta imagen me dejó helado. Y por último te quiero mostrar esta, que es una imagen generada por inteligencia artificial. De hecho, se nota, fíjate todos los patrones que hay acá en el césped. Esto está todo como, se ve clarito, ¿no? Ahí la columna que está muy rara, está así como media curva, cóncava, digamos. Las ramitas estas son todas iguales. O sea, se ve que es una imagen hecha con inteligencia artificial. Y la pasamos por otra inteligencia artificial. Y fíjate cómo empieza a trabajar sobre las texturas. Fíjate ya los arbolitos de allá atrás, ¿no? Eran eso y ya los transformó en esto. Fíjate cómo empieza a trabajar este árbol de acá y este libustro que está por acá. Impresionante. Seguimos avanzando y empiezan a aparecer irregularidades en la textura que le quitan la trama esa que tenía. La textura de la piedra que tiene esto acá y acá, todo lo que es la arquitectura, aparece mucho más exaltada de lo que era antes. Seguimos avanzando. Corrige la columna. No se sabía antes si era cuadrado, redondo, qué carajo era. Bueno, decide que es cuadrado y sigue avanzando. Y también te corrige esta columna y sigue avanzando. Mirá el árbol de atrás. Ese era el árbol generado por la inteligencia artificial. Este es el árbol regenerado por esta otra inteligencia artificial. Y, bueno, lo mismo. La columna, además. Bueno, impresionante. Es decir, lo que antes nos parecía una cosa bellísima en el momento en el que la creamos, hoy puede ser muchísimo mejor. Guau, profe, estás buenísimo. Pero ¿por qué no mostrás un render hecho por cualquier cristiano? Así vemos cómo se usa, ¿viste? Porque no mostraste nada, o sea, mostraste todo lo que hiciste. Bueno, vamos a buscar. Acá yo puse render casa de piedra. A ver si encontramos algún render que más o menos se asemeje a lo que estamos tratando de conseguir. Estos de acá son todas fotos, no son renders. Este podría llegar a ser un render. Vamos con esta, mirá. Esta es de Horizon Arquitectura y Construcción. El render tiene 888 por 355. Es claramente un render. Lo voy a guardar. Y ahora voy a mi inteligencia artificial. Y hago clic acá en imagen o acá en el signo más. Y me voy a buscar la imagen que recién descargamos. Me da la descripción, interesante la descripción que hace para hacer una imagen tan chiquita. Y acá tenemos la posibilidad de hacerlo, vamos a hacerlo de hasta 2048, que es lo más grande que puede dar. Porque de 2048 para arriba, ves que sería este, el 2X. Vamos a ponerlo igual en 2048. De ahí para arriba es pago, ¿no? O sea, esta es gratuita. Ahora, si vos querés hacerla más grande, tenés que pagar y tiene su costo. Esta es la que estamos usando nosotros. La otra, si lo contratás anualmente, cuesta 24 dólares por mes. Y si lo contratás mensualmente, vale 30 dólares por mes. O sea, para tenerlo un mes, tenés que pagar 30 dólares. Pero al margen, seguimos con nuestra opción gratuita. Le doy Enhance y rápidamente nos devuelve la imagen terminada. Impresionante lo que ha hecho. Vamos a ver, esta era la imagen de baja resolución, el render. Y en la medida en la que empezamos a avanzar, obviamente, bueno, todo lo que es con verde ya lo vimos. Todo lo que es vegetación lo hace muy, muy bien. La vivienda, ahí interpreta unas cosas medio raras. O sea, es más fuerte el reflejo, me parece, que otra cosa. La piedra la hace un poquito más grande del grano que tiene acá. Y lo que es el hormigón visto, bueno, se ve con mucha más textura. Y por último tenemos un vehículo más moderno, una señora más estilizada. Y este mayor detalle en la vegetación. Bien, vamos a buscar otro. Render Casa. Vamos a tratar de que esta vez no tenga texturas. A ver qué hacemos. Render Casa moderna. A ver este. Podría llegar a ser una opción, solo que tiene 6.000 píxeles. Vamos a decirle que, por favor, nos muestre imágenes pequeñitas, medianas. Esta se ve bastante bien. Esta también se ve muy bien. Vamos con esta, a ver si la puede mejorar. Tiene 723 por 429. Vamos a guardar la imagen y vamos a nuestra inteligencia artificial. Y cargamos la imagen que acabamos de descargar. La carga y hace la descripción correspondiente. Me la hace de 1695. Esta, vamos a hacerla de 1695. Le doy Enhance. Y ahí tenemos la diferencia de un render de muy bajo tamaño. que, al pasar por la inteligencia artificial, empieza a tener detalles, empiezan a enfatizar las texturas. Interesante. Antes, después. Bueno, otra herramienta más al servicio de los artistas visuales, y dentro de los cuales se encuentran los arquitectos. Una herramienta para experimentar. Es gratuita, insisto. Es decir, hasta 2X es gratuita. Tiene, creo que, una cantidad limitada por día. No me acuerdo si son 20, 30 o 50 imágenes, una cosa así. Yo la estuve usando todo el día hoy, y no llegué al límite, y tengo la cuenta gratuita. Así que, probala vos también. Fijate en qué te ayuda, en tu flujo de trabajo. No busques resultados. Cuando uno busca resultados, lo más probable es que encuentre fracasos. Busca ensayar los procesos. Porque cuando uno ensaya los procesos, la inteligencia creativa sale a la luz, y ahí es donde realmente aparecen los resultados. No vayas buscando resultados, porque vas a encontrar fracasos. Yo termino acá. No, profe, acordate todo. Cierto. Bueno, les tengo que contar las novedades. Avisos parroquiales. Ya me quitaron el strike Autodesk. Se dio cuenta de que no había cometido ningún pecado de copyright contra ellos, ni nada por el estilo. Así que ya mi canal goza de muy buena salud. Por otro lado, también te tengo que decir que te espero en Patreon. Si tenés ganas de ayudar para que este canal siga creciendo, o tenés ganas simplemente de formar parte de una comunidad en donde nos comunicamos a través de reuniones de Zoom, o a través de chat o de mensajes directos, o tenés ganas de ver los 500 videos que hay sobre Autocad, Revit, SketchUp y demás dentro de la plataforma de Patreon, te espero en Patreon. Cuesta 3 dólares al mes. Y si no podés, o no querés, o lo que sea, también tengo el otro canal al que te pido que te suscribas, porque lo que va a parar a ese canal, que es ArcmanesPro, es todo el contenido que tiene que ver con Patreon, pero que ya pasó un largo tiempo dentro de Patreon, y para que no quede ahí sepultado en el olvido, porque ya todos los usuarios de Patreon lo vieron, lo hacemos público. Así que todo eso está en el canal ArcmanesPro. Pro de profesional, pro de proactivo, pro de productivo, pro de lo que se te ocurra. Y ahora sí que nada más, estamos en la edad de piedra todavía de la inteligencia artificial, o por ahí ya avanzamos un poquito más, pero viene avanzando rapidísimo. Acordate que estamos en el principio, y si esto te maravilla hoy, no quiero ni imaginarme con qué nos vamos a ver maravillados el día de mañana o pasado mañana. Por ahora, seguí bien firme en la cresta de la ola de esto que viene arrasándonos, y suscríbete, suscríbete a mi canal. Yo te dejo el botón para suscribirte, que está justo acá, de este lado, y de este lado te dejo dos videos más que tienen que ver con todo este mundo de la inteligencia artificial, para que te informes, te diviertas, te entretengas o lo que quieras hacer. Te mando un beso grande, nos vemos la próxima semana. Adiós.